Mira, le picas aquí y listo. Ay, hija, esos aparatos son tan modernos. En mis tiempos todo era más sencillo. Ahora también, abue. Mira, te voy a ir enseñando poco a poco cómo usar el teléfono inteligente. Y después hasta puede ser un influencer. ¿Influencer? ¿Qué es eso? Mira, un influencer es... Ay, mira, te están marcando. Mira, pícale aquí. A ver, ¿a dónde? En el verde, para arriba. Eso. Ok. Ya, ya, ya puedes decir. ¿Hola? ¿Buena? ¿Hola? Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo voy para allá. Sí, 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 voy. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo se cuelga? Aquí, para colgar, en el rojo. Ahí. Listo. Bueno, era de mi trabajo. Faltó un compañero y quieren que yo vaya. Abuela, yo creo que estás trabajando en un lugar que está por debajo al que tú deberías de hacer. ¿Por debajo? Pero es un trabajo, hija. Lo único que yo quiero es darme cuenta que aún puedo ser algo útil. ¿Y ya te diste cuenta de que sigues siendo una persona útil? Bueno, a ver, ponmelo aquí. Oye, ya después, mira, voy a buscar un trabajo que sea un poco mejor. ¿Eh? Quiero ahorrar para irme a Quebec, Canadá. Esa ha sido siempre mi ilusión. Abue, qué emoción ver que los sueños no han desaparecido en ti. Nada me gustaría más que ir contigo a ese viaje y hacerlo juntos. Sí, sí, claro. Claro, juntas. Ay, abue, mi hija chiquita. Qué bueno que viniste, Yuridia. Me da muchísimo gusto tenerte en casa. Más bien, qué bueno que aceptaste que viniera. Oye, nos va a quedar buenísima la comida. Ay, esos papasos desde el otro día me echaron el ojo. Sí, 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 deliciosos. Ay, ya te extrañaba tanto. ¿Qué pasa? No es nada. No, no. ¿Cómo nada? A ver, déjame ver. ¿Con qué te hiciste estas heridas? Son marcas de golpes de cinturón. Germán te está pegando. Dime, Germán te pega. Sí. Mi marido me golpea. Me ha golpeado siempre. Yo no tengo fuerzas para hacer nada. Ya pensaré que haré y tuveré una decisión final en mi vida. Pero por lo pronto, por favor, no te metas, Marta. No quiero que hagas nada, por favor. No me pidas esto. Yo no me puedo quedar callada. Te lo suplico, por favor. Si realmente me quieres como hermana, por favor, no hagas nada. Y mucho menos le reclames a Germán, por favor. Por favor, te lo suplico. Tranquila. Tranquila. Ay, me cago. Mamita, por favor, perdóname, sí. Y no es por la demanda que interpusiste en contra mía y de mis hermanos, sino porque me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal contigo. Con la mujer que me dio la vida, que vio por mí cuando niña, que me cuidó de las enfermedades, que dio su vida entera cuidándome. No te mereces lo que papá te hizo, mami. La demanda, mis hermanos y yo, nos la merecemos. Mamita, por favor, perdóname, sí. Mamita, hijita, está siendo de nuevo mi Marta. Mi hija que yo conozco. Ojalá y mis otros hijos recapaciten. Me duele mucho de ver cómo se están portando conmigo. Oye, ¿sabes cómo están? Te hice una pregunta. Mal, mamá. Hoy fue y yo iría a la casa a comer y... sin querer me di cuenta que estaba toda golpeada. Germán la golpea sin piedad alguna. Ay, ¿qué? ¿A dónde vas, mamá? A traer a tu hermana. ¿A dónde más? No, ven, yo te acompaño. Vamos, vamos. Vamos, mamita, sí. Tú no vuelves a pegarle a mi hija. Cállese, vieja metiche. No se le olvide que su hija es mi mujer y hago con ella lo que me da la gana. Es que lárguense. Lárguense las dos. Váyanse de mi casa antes de que las eche a patadas. Oye, yo no te tengo miedo. A mí me tocas un pelo y yo te hundo en la cárcel. Tú, hija, vámonos ahora mismo. Pero, mamá, es que yo... Hija, nos vamos ahora mismo. Así que agarra tu ropa o lo que sea y nos vamos a mi casa. Nuestra casa. Sí, mamá. No voy con ustedes. Yuridia, tú atraviesas esa puerta y no regresas nunca más. Esta fue la última vez que me perdaste, Germán. ¿Lo oyes? Nunca más. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. ¡Lárguense! De nuevo estoy aquí donde era mi cuarto y el de Marta cuando éramos jóvenes y solteras. Mi cuarto. Qué bellos recuerdos tengo de ese tiempo, mamá. Y yo de ti, mami, cuando me cuidabas en esta misma recámara. Cuando me contabas un cuento antes de dormir. Cuando jugabas conmigo y con Marta. Mamá, por favor, perdóname. He sido tan injusta contigo. Te despojamos de todo, mami. Tú tenías razón. Mi papá no debió haberte desheretado. Levántate, hija. Vamos a olvidar todo y vamos a seguir adelante. Esta siempre va a ser tu casa y yo siempre voy a ser tu mamá. Pediremos ayuda y veremos qué podemos hacer para que tu marido no vuelva a ser agresivo contigo. Ven. Ven, hija. Ven. Mamá, hay algo que también tengo que decirte. ¿Qué? Mi hermano Alejandro fue a buscarme la casa porque a su familia lo corrió de su casa. ¿Qué? ¿Qué? Lo corrieron, mamá. Lo corrieron. Corrieron a mi hermano y yo no lo obsidié como él esperaba. Y ahora no sé nada de él. Nadie sabe nada de él. Alejandro. Mi hijo. Acompáñame. Necesito hacer algo. Claro que sí, abuela. Yo también la acompañaré, Pablo. Pero puede ser difícil y peligroso, Adolfo. No, no, no. No me importa. Somos amigos, ¿no? Voy a apoyarla. Gracias. ¿Vamos? Pues vamos. Son unos ingratos. Unos malagradecidos. Malos hijos. Y tú, Irene. Eres una pésima esposa. Usted no va a venir a mi casa a insultarnos, a ofendernos, a gritarnos. Usted es una vieja inútil. Buena para nada. Mediocre igual que su hijo. No, no, si digo... Abuela ni mamá no la vas a... ¡Cállate! Y tú, que echaste a tu padre de su propia casa, no tienes perdón de Dios. Pero ya tendrás tus propios hijos y lo vas a pagar. Porque siempre se paga. Te lo juro. Solamente vine a ponerlos en su lugar y a decirles que Alejandro tiene esta madre para responderles. Y no quiero que vuelvan a acercarse nunca a él. ¿Me entienden? ¡Jamás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llevamos ya un mes buscándolo y no sé nada de mi hijo. Hemos dejado volantes con su foto por todos lados. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Estará comiendo? ¿Tendrá dónde dormir? No, mami. Mamá. La culpa no me deja en paz. Cada día que salimos a buscarlo y no lo encontramos, me siento tan culpable. Él me pidió ayuda y no lo ayudé. Lo dejé solo a su suerte. Solo. Yuridia, hija. Todos hemos cometido errores, pero los estamos rectificando. Sí. Estoy segura que lo vamos a encontrar. Mi corazón de madre me lo dice. Vamos a encontrarlo. Sí, mami, sí. Fuerza, hijas. No nos vemos por vencidas. Seguiremos buscando a Alejandro hasta encontrarlo. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. No nos vemos por vencidas. Es él, por supuesto, por supuesto que es mi hijo. Hijo, hijo mío, despierta, despierta. No, 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 soy tu madre, no te asustes. Todo el tiempo soñé que te encontraría aquí, en este parque donde te gustaba jugar del niño. Perdóname, señora, usted, no, yo no soy... No, no, sí tú eres, tú eres mi Alejandro, sé que eres tú, ese es tu nombre. No solamente fue mi sueño, sino mi corazón de madre que me trajo hasta aquí. Mi hijito, mi niño, mi niño. No, no, no llores, no llores, hijo. Tú siempre tendrás mi casa porque esa casa también es tuya. Así que ven, hijo, vámonos. No tienes por qué estar en la calle. Mi casa siempre será tu casa. ¡Vamos, vamos! ¡Y terminamos! ¡Nadie, exhalo! ¡Y un fuerte aplauso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! Buena. Oye, abuela, sí que estuvo buena la clase. Más que buena, somos nosotras las que nos vamos a poner buenísimas. Adolina, sí, Adolfo, dime. Delante de tus hijas, de tu nieta y de tu mejor amiga, te invito a cenar esta noche a un restaurante con música romántica de nuestros tiempos. Bueno, chicas, yo creo que ya nos vamos a quejarlos solos. Abuela, ahorita venimos. ¡Vamos! 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 Yo creo que hoy se le declaran al abuelo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Vas muy rápido. Paulina, antes no me atrevía a decirte lo que siento por pena, pero ya no aguanto más. Casémonos, ¿sí? Paulina, los dos somos viudos, por favor, dime que sí. ¿Sí? ¿Te quieres casar conmigo, Paulina? La verdad, Adolfo, es que ya no quiero volver a casarme. Pero, pero sí aceptaría que me llevaras al cine y que fueras una compañía para mí. Si es así, Adolfo, por supuesto que sí, sí acepto. ¡Qué linda! ¡Salud! ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Abue! ¿Cómo te fue en tu cita? Bien, sin contarnos todo, ¿eh? Fue una cena muy romántica, mamá. ¡Se te declaró, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sí, 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 sí. Se me declaró. Y, además, me pidió que nos casáramos. ¡Ay, Dios mío! Pero yo le dije que no. ¿Qué? ¿Pero por qué le dijiste que no, mamá? El señor Adolfo es un gran señor. No, y se ve que te ama muchísimo, mami. ¿Por qué le dijiste que no? Porque no quiero volver a casarme. ¡Ja, ja, ja! Pero le dije que sí quiero ser una buena compañía para él. ¡Ah! Una especie de novio. ¡Ah! Para que me lleve al cine, a cenar, a comer, al teatro, a bailar. ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, mamita! Tienes todo el derecho de ser feliz. Y tienes todo el derecho de saber cómo hacerlo, mamá. Me siento tan feliz por ti, ma. Yo también estoy muy feliz por ti, abuela. Mamá, hermana, sobrina, yo les tengo una gran noticia. Ya tengo trabajo. ¡Ah! 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 Es un buen trabajo. ¡Ay! ¡Ay! Alejandro, qué gran noticia. Te felicito, hijo. Te lo dije. Tú puedes. Todos vamos a salir adelante. Todos. Mamá, ha pasado el tiempo y yo quisiera comenzar a acercarme a Abraham y a Fernando. Son mis hijos, mamá, los extraño. ¿Qué no hace uno por los hijos? Todo. Te entiendo perfectamente, hijo. Yo soy madre y una madre todo lo perdona. Y un padre también. Ve, acércate a tus hijos. Yo sé que ellos se van a arrepentir y lograrán ver al extraordinario padre que tienen. Gracias, mamá. Mamá, te tenemos una sorpresa. ¡Una notición! ¿Sí? Te completamos para el viaje a Quebec, Canadá. ¡Vamos! Sí, abuela, este es otro regalo para ti. Tú y yo nos vamos a Canadá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Qué... Qué buena sorpresa me han dado. ¡Ay, ay, ay, ay! Hijos míos. Muchas gracias. Esta casa lo es todo para nosotros tres, mamá. Para nosotros cuatro. Este es nuestro hogar. Gracias por todo, mami. Gracias, mamá. Gracias. 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 Ahora sí eres la reina de la casa, mamá. Sí, abue, eres la reina sin corona. Habrá que comprarte una corona porque eres una reina, una verdadera reina. Bueno, ¿qué? ¿No me van a abrazar? ¡Ay! ¡Haga, mamá, quita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuando escogemos a la persona con la que pasaremos el resto de nuestra vida, lo hacemos desde el amor y el respeto. Por eso, debemos luchar porque así se mantenga a través de los años, a pesar de las dificultades. No debemos humillar ni subestimar a nuestra pareja, y menos dejarlas desprotegidas económicamente a la hora de fallecer, por considerarlas unas inútiles que solo se dedicaron al hogar. Pero si eso sucede, existen otras instancias legales que nos pueden ayudar. De igual manera, los hijos deben cuidar y respetar las decisiones de sus madres. Deben respetar su fuerza e independencia. Nuestra madre debe vivir en su casa, debe vivir con sus cosas, debe de hacer lo que se le dé la gana. Ya se lo ganó, porque ella es la reina sin corona. No te lo ganó, porque él está bien. No te lo ganó, porque ella es la reina sin corona. No te lo ganó, porque ella es la reina sin corona. ¡Gracias a la reina sincera! ¡Gracias a la reina sincera! Gracias por ver el video. 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 Gracias.